De acuerdo a lo que hemos hecho Para representar un ángulo de 120 grados debemos usar una altura de 3.5 Y una base de 2 Usaremos el ángulo externo El ángulo de 90 grados es el más fácil de representar Para representar un ángulo de 72 grados Podemos usar una altura de 18.5 con una base de 6 O bien una altura de 21.5 con una base de 7 Para representar un ángulo de 60 grados Usaremos una altura de 3.5 Con una base de 2 Usaremos el ángulo interno Para representar el ángulo de 51.42 Usaremos varias opciones Por ejemplo una altura de 2.5 con una base de 2 Una altura de 5 con una base de 4 Una altura de 10 con una base de 8 O bien una altura de 12.5 con una base de 10 El ángulo de 45 grados es también Muy fácil de representar Para representar un ángulo de 40 grados Usaremos una altura de 2.5 con una base de 3 O bien una altura de 5 con una base de 6 Y finalmente, para representar un ángulo de 36 grados Usaremos una altura de 6.5 con una base de 9 unidades Todos estos ángulos nos ayudarán a construir los polígonos regulares Más sencillos, sin usar instrumentos para medir ángulos Ahora sí, gracias por vernos Hasta la próxima entrega